Ya nos encontramos en un miércoles más de preguntas y en esta ocasión tocaron de mi Facebook personal, el cual se encuentra en la caja de la descripción. Mi amigo Fernando López comenta, saludos Misa, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando le lanzas una máscara al luchador para taparse la cara? ¿La recuperas o ya no? Por lo que he visto en diferentes arenas cuando un aficionado le da una máscara a un gladiador para cubrirse el rostro, ya que su máscara original queda rota o en su caso se la quitan ilegalmente, suelen pasar dos cosas. La primera es que el luchador se vaya con la tapa, ya que si se la entregas es muestra del aficionado que lo quieres ver encapuchado y te importa su incógnita. La segunda es que algunos aficionados esperan al gladiador al término de la función para que se la regresen y en ocasiones los gladiadores suelen intercambiar tapas o hasta firmar la que le entregaste para cubrir su rostro, esto ya depende mucho del gladiador y del aficionado. Christopher Solís pregunta, ojalá pueda salir mi pregunta, ídolo Misa. Mi pregunta es, ¿qué opinas de que la triple A está reviviendo personajes o modalidades? Por ejemplo, la de los minis. Saludos cordiales desde Acapulco. Puro oxígeno power. Desde mi punto personal de vista, siento que la triple A reviva modalidades no está mal, ya que hay que variar los encuentros, pero revivir personajes solo genera un cáncer que mata a la lucha libre. Y se trata de los clones, esto solo genera la falta de creatividad y de credibilidad de la empresa. Les urge sacar nuevos y buenos personajes. Irving Alexan comenta, Misa, te invito al programa que tengo abajo del ring. Claro que sí amigo, como diría Carístico, yo encantado de la vida, solo es cuestión de ponernos de acuerdo. Pepe Kaos pregunta, hola Misa, ¿crees que sería bueno que desapareciera Efesto y se retomara el personaje de Panterita del Ring? En lo personal, no me tocó ver la etapa de este gladiador como Panterita del Ring, ya que lo conocí como Efesto, con el cual creo que está un poco estancado junto con Mephisto, porque el Consejo Mundial no les dan buenas historias. Si debería de regresar a ser Panterita del Ring, creo que esto solo el gladiador lo debe determinar, viendo por sus intereses personales y económicos. Ulises López comenta, ¿crees que el último guerrero ganó más popularidad después de perder la máscara? Hashtag Oxigeno Power, saludos Misa, eres el mejor. Último Guerrero es uno de mis luchadores favoritos, siempre ha demostrado ser de otro nivel, y la pérdida de su máscara es un momento histórico en el universo luchístico. Al destaparse no se fue en picada, pero no ganó más popularidad, siento que se quedó en un punto medio. La máscara le daba mucha personalidad y el diseño que tenía imponía. Pero con tapa o sin tapa, sigue siendo un gran luchador y tiene el apoyo del público, no como Wagner, que después de perder la máscara, solo tiene críticas negativas. Ángel Yagir pregunta, ¿crees que después de la salida de Elia Park de AAA se haga el máscara contra cabellera con Dr. Wagner prometido en la anterior triplemanía? Esperemos y no se realice ese encuentro, solo sería una burla más para el Dr. Wagner. Lo que valía era su máscara, además de que Elia Park estuvo por fechas con la AAA, y por palabras de este mismo gladiador, tiene problemas con Conan, por eso no se presentó en Héroes Inmortales, aunque con la empresa AAA está muy agradecido. Pero como siempre comento, en este deporte todo puede suceder. Víctor Adrián comenta, Hola Misa, ¿qué hacen los luchadores con las cabelleras que ganan? ¿Las guardan en sobres, en algún recipiente especial o conservan solo un poco de ese cabello? ¿Y lo demás lo tiran? Saludos desde el Estado de México. Depende mucho del gladiador, amigo. Hay quienes no recogen nada y lo dejan en el cuadrilátero. Hay otros que sí lo guardan en pequeñas bolsas o frascos. En lo personal, tengo visto que el Espartano I, que es una leyenda en Mérida, tiene en frascos de Gerber las cabelleras que ha ganado. Cada recipiente está etiquetado con el nombre del gladiador que pertenece dicho mechón de cabello. José Luis pregunta, ¿Crees que el hijo de Atlantis en verdad sí es hijo o es otro impostor como el hijo de Octagón? ¿Traerá escuela y por qué no fue su debut en México? Al igual que el hijo de Octagón, que muchos comentan no es hijo biológico del amo de los ocho ángulos, está pasando lo mismo con Atlantis Jr. Aunque recuerdo que hace unos años atrás, cuando aún estaban en circulación varias revistas especializadas en este deporte, publicaron una nota con Atlantis y un niño que era su hijo, ya con la máscara puesta. Por lo cual pienso que Atlantis Jr. sí es hijo biológico del rey de la Atlántida. Muchos gladiadores tienen la dicha de debutar en Japón, puesto que se tiene en muy buenos ojos el deporte en este país. Y puede que hayan escogido este lugar para iniciar la carrera de Atlantis Jr. De esta forma adquiere experiencia, y en su debut en México esté más preparado, mostrando a un Atlantis Jr. no tan novato. Adrián G. comenta, ¿Qué piensas de la situación del cuervo y el porro? Es algo muy lamentable lo que sucedió, y como comenté en el video de ayer sobre qué pasó con el cuervo. En este deporte, sea la modalidad que sea, la finalidad es ocasionar una rendición del oponente, no tratar de matarlo para conseguir la victoria. Creo que hay que ser más prudentes tanto promotores, gladiadores y comisiones en este tipo de encuentros. Sé que en lo extremo se utilizan muchos artefactos, pero no hay que esperar que pronto se utilicen espadas, machetes, cuchillos, para que suceda una tragedia. Referente a la situación del ángel o demonio, según por un comunicado publicado por la Comisión de Vox y Lucha Libre del Estado de México, el porro tiene una suspensión indefinida. Al igual que se pretende llevar una investigación a la promotora organizadora, ya que los permisos que se le fueron otorgados eran para efectuarse una velada luchística normal, y no extrema, ya que según el comunicado, esta modalidad está prohibida en esta región. Por su parte, el cuervo se encuentra recuperándose de la intervención médica que le realizaron, y este jueves habrá una función a beneficio de este, por lo cual invito a los aficionados a asistir para apoyar a este gladiador. Francisco Reyes pregunta, ¿Qué opinas de la lucha extrema? ¿No crees que es demasiado riesgo para no contar con los niveles mínimos de seguridad y la falta de profesionalismo de algunos elementos? En gusto se rompen géneros, amigo. Como ya lo he comentado en otras ocasiones, respeto todo tipo de modalidades en este deporte, al igual que a los aficionados que disfrutan de todas y cada una de estas. En lo personal, siento que la lucha extrema, a pesar de ser extrema, sigue siendo lucha libre, y hay un código de ética el cual es aplicar castigos, pero no con la intención de ocasionar un daño severo a un compañero. Arrojar un bloque o cualquier objeto que pueda causar un daño mayor, o inclusive ocasionar una tragedia, no puede llamarse un accidente. Pero reitero, cada cabeza es un mundo, y la mejor opinión siempre la tendrán ustedes. Estas fueron algunas preguntas que me dejaron en mi Facebook personal, el cual te dejo en la caja de la descripción para que me sigas. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.